Y impresión han causado las imágenes de un violento robo frustrado a una conductora embarazada en la comuna de San Bernardo. Alrededor de las 9.19 de la noche del domingo, los delincuentes abordaron a una mujer de 23 años cuando bajaba de su vehículo. La apuntaron con armas de fuego y la arrojaron al piso. La golpearon también en la cabeza. Como dan cuenta las imágenes que estamos viendo en pantalla, el robo logró ser frustrado gracias a la intervención de un transeúnte que pasaba por el sector y que enfrentó a los asaltantes con piedras. Ante esta acción los delincuentes huyeron y según la información policial, solo se llevaron las llaves del automóvil. Según se informó, la mujer se encuentra en buenas condiciones de salud tras el intento de robo. Por su parte, Carabineros detuvo a dos personas acusadas de ser los protagonistas de este asalto frustrado. Ambos detenidos cuentan con un amplio prontuario policial y uno de ellos es menor de edad.